Bueno, Jime, ¿cómo estás vos? Bueno, antes que nada de empezar, muchas gracias por estar con nosotros este tiempo, en estos días por ahí un poco, bastante movidos para vos, así que nada, muchas gracias por estar este rato charlando con nosotros. No, de nada, gracias a vos por invitarme. Jime, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás pasando estos días? Hace poco llegaste a Italia, ¿cómo estás viviendo estos días allá? Ciudad Nueva también, ¿cómo va el tema de adaptación? Y bueno, lo que es vivir en una ciudad nueva para vos. Llegué hace un mes y una semana más o menos, y bueno, nada, a ver, está complicado un poco, cuesta, cuesta arrancar el torneo. Cada vez que hay algún positivo o algo, no se puede jugar ese fin de semana. Así que es una fecha, digamos, perdida a recuperar, pero bueno, no he entendido bien cuándo ni cómo, porque después obviamente los tiempos no dan. Pero bueno, no sé, nosotras de cuatro fechas hemos jugado una, así que es como que no agarras ritmo nunca, pero bueno, a esperar nomás. Sí, me imagino que es complicado también con la situación que se está viviendo de la pandemia en Europa y todo este rebrote que se ha generado. ¿Qué tanto afecta en vos y a nivel grupal, obviamente? Y digamos que no es una temporada normal, afecta, por ahí saca un poco las ganas. No es normal, digamos, como todo lo que está pasando, ¿no? Y a nosotros nos ha afectado hasta en los entrenamientos, porque también tenemos una de las chicas que trabaja en un hospital. Sí. Entonces, ahora hace una semana no está entrenando con nosotras, y bueno. Por ejemplo, otra de las chicas, también en su trabajo hubo un tema, hubo un caso de COVID, entonces ajustan los horarios de todos los que trabajan y por ahí se les complica con el entrenamiento. Si tenés que describir con palabras, ¿no? Este 2020 para vos en lo personal, ¿cómo lo viviste? ¿Y cómo fue todo el tema para vos de estar en Mendoza, volver a Italia en tan poco tiempo? ¿Cómo has vivido vos este año? Sí, en realidad estuve un año y medio en Argentina y vino lo de la pandemia, me duró poco y volví. Digamos que después de tantos años jugar afuera, tomé la decisión, que no me fue fácil, de intentar volver para estar con mis costumbres, con mi familia. Yo me fui del 2008, entonces, bueno, por lo menos, bueno, yo encuentro muchos sudamericanos que ya viven en Europa muy normal y la verdad que en mi caso no me pasó así. Yo siempre necesité ir a las fiestas, necesité ir a las vacaciones para Argentina, así que yo no me despegué. Así que llegó un momento que decidí volver para allá. Obviamente vino lo de la pandemia, no me permitía trabajar con el deporte, ni entrenar, ni hacer nada. Y acá estaban los rumores de que iba a empezar todo y bueno, como recibí algunos mensajes, dije retomo, retomo que sea 6, 7, 8 meses, me sirve a mí como trabajo, porque las que venimos de afuera nos pagan todo, digamos, un sueldo, el departamento, todo. Entonces a la vez me sentía que iba a hacer algo, iba a jugar y encima a trabajar, todo en uno. Claro. Pero bueno, también está costando acá. Así que, nada, vamos a esperar. Ganas de irme 15 días para la fiesta no me faltan, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Para vos, ¿cómo fue empezar este nuevo proyecto, con el tema del gimnasio, del equipo que ibas a hacer de futsal y a la vez tener que administrarlo desde lejos, ¿no? ¿Qué tan difícil fue dejar Mendoza en tu caso, no? Te escuché entrecortado. Digamos, a ver, yo ahora no se me complica mucho porque quedó mi hermano, me ayuda mucho mi hermano, y bueno, pude dejar, al no haber tantas actividades como antes, pude apartarme un poco. Así que ahí fue cuando dije, bueno, se queda mi hermano, la profe, y ahí me vengo para acá a jugar yo. Y bueno, y también a la vez decidiste volver a jugar, ¿no? A jugar de manera oficial. ¿Cuál fue también la... ¿Qué fue lo que te motivó también a volver a las canchas, no? Porque creo que estabas pensando en otros proyectos y a la vez, bueno, administrar el tema del gimnasio, todo esto, y bueno, pero te tocó volver a las canchas de vuelta. ¿Qué tan difícil para vos fue volver? Obviamente es la primera vez que yo encaraba un negocio, por así decirlo, y obviamente te toma mucho más tiempo, y de vez en cuando iba a hacer algo, pero obviamente no es lo mismo. Hubo muchas veces que había trabajado todo el día, y estaba el entrenamiento a la noche, y ya no tenía ganas. Y yo admiro más a las jugadoras de Mendoza, que por ahí a mí que me felicitan que vengo acá afuera solamente a hacer eso. Claro, exacto. Y bueno, ¿cómo ves también, no? ¿Cómo te recibió? ¿Qué encontraste en este nuevo club? ¿Y qué fue lo que te motivó para llegar a Osilo, no? Ahí en Cerdeña. ¿Qué vistes ahí donde estás hoy? A ver, una de las cosas fue porque otras veces me habían llamado de otros equipos de la isla y no había venido nunca. Así que por ahí uno cuando de a poco con los años va perdiendo un poco la motivación, porque es normal que pase, vas buscando lo más mínimo para cambiar, para encontrar de nuevo. Así que yo lo hice por el tema de que venía a la isla, que después en marzo, abril se pone más lindo. Y bueno, aparte que es uno de los equipos que me escribió porque económicamente lo podía hacer. Muchísimos clubes quedaron sin esponso. La mitad de los equipos se inscribieron en el femenino este año. ¿Y cómo es la vida también en la ciudad donde estás hoy? ¿Es realmente un paradiso como dicen que es Cerdeña? ¿Cómo es Cerdeña? Sí, sí. O sea, ¿es realmente un paradiso como dicen desde afuera? ¿Cómo es la vida también en el lugar donde estás hoy en día? A ver, yo no lo agarré en periodo de, digamos, de verano con 38 grados, pero la costa se ve muy linda, se ve muy linda. Y la verdad que sí, igual yo Cerdeña ya la conocía por venir a jugar y por pasar fines de semana también. Así que en realidad sí, tiene un mar muy, muy, muy lindo. Bueno, antes de hablar por ahí un poco de la actualidad y bueno, del lugar también en el que estás hoy, en lo que te toca vivir hoy en día, en tu presente, me gustaría también volver un poco, volver el tiempo atrás, ¿no? Y quiero preguntarte por qué vos sos jugadora de fútbol, ¿cómo fueron tus inicios también en este deporte en la ciudad de Mendoza? ¿Quién te inculcó el fútbol? ¿Venís de una familia futbolera? ¿Cómo fue en tu caso arrancar a jugar a un deporte que por ahí no era muy habitual verlo en mujeres en esa época, en años anteriores? Mira, en realidad, en mi época, como lo deben saber, la mayoría de las jugadoras, por lo menos, entre el 80 y el 90, jugás lo que sea, aprender a jugar 5, aprender a jugar en 11, en 7, Babi, en mi época, no había ni, no existía ni el sintético, así que, nada, digamos que aprendes un poco de todo, yo en realidad, en ese momento, estaba jugando fútbol 11, con la selección, y habíamos ido justamente a Beijing, a las Olimpiadas, que vos lo nombraste, cuando volvimos de esa competencia, faltaba mucho tiempo, para que, para que hubiera otra, por lo general, nos paran, el sudamericano, su 20, sudamericano mayor, panamericano, había sido todo antes de las Olimpiadas, y, y bueno, se forma un grupo, de chicas de Mendoza, de Fefusa, de la CAF, para ir a jugar, un mundial a, a España, y, y bueno, nada, obviamente me, me invitaron, lo único, que ellas llevaban un año, juntando la plata, para el pasaje, y, y a mí me quedaba un mes, tenía que viajar, y poner la plata, era la plata, que yo me había hecho, en las Olimpiadas, que te daban, unos dólares de viático, y todo eso, me acuerdo, y, y yo me la quería gastar, en botines, en zapatillas, en buzos, tenía, 19 años, y, bueno, ahí fue cuando, mi papá me dice, vení de China, estuviste en Corea, estuviste en Japón, estuviste antes, en México, gastar la plata, y andate a España, claro, mirá, mi papá, bicho, no me dijo, te doy la plata, mirá, me dijo, gastátela, eh, me partió, así que, bueno, agarré, decidí, y bueno, y fui, fui a jugar, cuando jugué ahí, me vio un italiano de la tribuna, y, el plantel volvió, y yo me quedé, yo de España, me fui a Italia, directamente, así que, me fui con una, con una valija, de, para, para una semana, y, me quedé, nueve meses, vos en España, estuviste primero, en, o sea, antes de Italia, estuviste en España, más precisamente, en Alicante, puede ser, eh, no, eh, fui primero a Italia, después hubo una situación, eh, con uno de los clubes que tuve, que antes de terminar la temporada, eh, se dio por, eh, como se dice, falito, eh, por, eh, en quiebra, y, claro, entonces, yo no podía fichar para otro club en Italia, y para no irme, para no irme a, para Argentina, digamos, que yo tenía todas las ganas de jugar en esa edad, y todo, eh, podía ficharme para un club en España, así que terminé yendo a jugar a Alicante, terminé, eh, fui a jugar cuatro meses, y, después volví a Argentina, sí, y de Argentina volví a la liga italiana después, claro, porque era, era la que, la que más aguantaba a los sudamericanos, digamos, a los extranjeros, entonces podríamos decir que, bueno, tu, tu experiencia en Europa, Europa comienza por, eh, no, a ver, no solo por, por idea tuya, no, sino por la, por la idea de, de tu familia, no, que, que medio como que, que te dio el gancho para, para, para viajar a Europa, puede ser. Sí, yo sé, yo sé muy bien, yo siempre pienso que a la larga, capaz hubiese venido acá, porque, bueno, viste, cómo es todo hoy en día, por cómo fue todo después, pero en ese momento, si yo no tenía, yo no tenía la plata, probablemente no iba, no iba a pasar, eh, así que, obviamente después todo evolucionó, hoy en día, si la capa mundial, el pasaje está apagado, en mi época no. ¿Y cómo fue también? Meo que se corta ahí, a ver, ahí estamos bien. No, te preguntaba, ¿y cómo fue para vos también llegar a Europa, y cómo fue a adaptarte a un estilo de vida totalmente diferente al, al que se vive en Argentina también, también en una liga donde, donde vos podés cobrar un sueldo, y vivir 100% del fútbol casi, ¿cómo fueron tus primeros años allá, y cómo fue la adaptación que tuviste a la, a la sociedad, a la sociedad de Europa? Te alcancé a escuchar un poco, te respondo más o menos lo que alcancé, no, la verdad que a esa edad, yo no pensaba nada más que correr atrás de la pelota, te digo, la verdad, después yo fui a Napoli, llegué a Napoli, que fue la primera ciudad, y yo creo que eso hizo, que se facilitara todo un poco, porque el napolitano, se vuelve loco con el argentino, entonces, hablas italiano y ya tenemos el acento, pues te das cuenta cuando un brasilero habla italiano, cuando un español habla italiano, un argentino habla italiano, así que yo iba ahí al, al barrio a tomar los cafés, no te dejaban ni pagarlo, imagínate, que Maradona, que Argentina, entonces yo creo que eso ayudó mucho, claro, la gente te trataba, te trataba muy bien, y es realmente, Juan Cruz, sí, pregunta, sabías que sos crack, ¿no? Gracias, Juan, y bueno, preguntándote un poquito más de, de tu llegada a Europa, ¿cuál fue también tu, tu primera impresión, ¿no? ¿vos creías que, que te podías llegar a adaptar fácilmente, o crees que te podía por ahí costar un poco más, y también, ¿cómo fue tu adaptación al juego, no? Al, 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 al fútbol y de allá, y qué diferencia encontraste, ¿no? Con, con lo que jugabas acá. mirá, mirá, en principio, yo jugaba, empujaba, no pensaba nada, y ya fue, pero, eh, después de un año, dos años, me empecé a dar cuenta que, o me ponía a interactuar más con mis técnicos, o razonaba un poco más, o me iba a quedar, por lo menos en este deporte, entendí que, que jugar, para jugar hay que pensar, hay que saber dónde, dónde estar, cómo moverse, y, por ahí, viniendo de Mendoza, o de, que, que por ahí el deporte es más individual, para un argentino, eh, eh, no es tan colectivo, eh, vos creés solamente que jugar a la pelota, es pasarte dos o tres, o hacer un gol, y, bueno, y obviamente, acá, me demostró que no es solamente eso, y que es lo que te sirve, eh, cuando pasan los años, porque al final, eh, lo que te demuestra el juego en Europa, te sirve por lo general, para cuando ya pasaste la franja de los 28 años, que es la cabeza. Y, ¿qué fue por ahí lo, lo que te llamó también la, la atención, lo que más te, lo que más te chocó, ¿no? Al llegar a, eh, bueno, vamos, o sea, cuando yo te, te hablo de Europa, te, te hablo de Italia, porque es el lugar que, que más conoces, obvio, y que vivís ahí, eh, ¿qué fue lo que más por ahí te chocó de, de la sociedad de ellos, y, y que, eh, o sea, y cómo, 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 cómo te recibís, bueno, vos me dijiste que te recibieron bien, ¿no? Pero, eh, ¿cuál fue por ahí lo, lo que más te complicó al, al llegar allá? Eh, digamos, a, con el, con el, con la lengua, digamos, con, con el idioma, eh, fue, fue que hablan dialectos en cada provincia, y es que, una cosa de loco esto, nosotros, nosotros, casi, desde Ushuaia, a, a Jujuy, a hablar español, hablamos igual, sí, cambia un poco, cambia un poco la tonada, viste, pero, eh, era increíble, que acá, era directamente otra frase, y, se decía un modo y otro, y era lo mismo, eh, bueno, en el que menos se me complicó, fue en Nápoli, porque, el napolitano directamente habla, todo el dialecto en napolitano, y bueno, cuando salí de Nápoli, me di cuenta que yo ya entendía el napolitano, de lo que había estado tanto tiempo ahí, después, obviamente, tenés que aprender el italiano como, como idioma en general, y, que me chocó en cuanto al, sí. Pero igual, a ver, escuchando entrevistas tuyas, manejaba bastante bien el idioma, así que, en, en ese aspecto, por ahí, no se te complicó mucho, ¿no?, a la hora de aprenderlo, ¿no?, igual yo creo que, yo creo que a la Argentina, no se le complica a ninguno, vos, imaginate que yo ni sabía que iba a ir, no sabía ni cómo se decía hola, porque nunca me había interesado, digamos, y, en un mes y medio, tenés que aprender todo, porque tenés que salir a comprar, a moverte, así que, decir que, viene del, del latín, y es fácil para nosotros. y a nivel, y a nivel, y a nivel cancha, lo que se me complicó, era, el tema de que, por ahí, ibas a disputar una pelota, fuerte, y bueno, todavía no estaba acostumbrado, ese roce, creo, en un principio, el, el, el torneo italiano, porque ahora es más físico, pero yo llegué, ponía apenas el hombro, y me sacaban amarilla, imaginate, yo tenía, 19 años, me comía los árbitros, y cada tres partidos, tenía una roja, eso, eso me pasó, hasta que bueno, vas aceptando, madurando, y tenés que jugar, está afuera de tu casa, está afuera de Argentina, tenés que jugar, tenés que adaptarte, jugar ellos también, claro, te tenés que adaptar, y a nivel futbolístico, y a nivel futbolístico, bueno, vos me hablás de, de que por ahí, es un juego más táctico allá, ¿qué otra diferencia encontraste, aparte, aparte del juego, comparando, lo que es el futsal de Sudamérica, con el de Europa? A ver, en el de Sudamérica, por ejemplo, en Buenos Aires, hace cuatro años, más o menos, han crecido muchísimo, porque la mayoría, de los técnicos, obviamente, allá se juega el futsal AFA, que es el de FIFA, y mundialmente, está más avanzado afuera, y es ese, justamente el FIFA, entonces, yo creo que, los técnicos, se estudian, y se capacitan mucho, en España, en Italia, y bueno, yo creo que han logrado, en Buenos Aires, llevar, ese tipo de, de juego, ¿no? y va mucho, está avanzando, y bueno, la selección argentina, sin embargo, ya lo demostró, saliendo campeón del mundo, y de ahí, ya surgen muchas ideas, para los mismos técnicos, que están en Buenos Aires, y que siguen ese futsal, así que, dentro de todo, yo creo que está más parejo, hace varios años, sí, notaba más diferencias, mucha más, claro, y obviamente, obviamente, noto las diferencias, entre Mendoza, Buenos Aires, y Europa, claro, ahí ya, en Mendoza, ya hay muchísima diferencia, Bueno, a lo largo de, de estos 13 años, eh, ha ganado, cuatro, cuatro escudetos, cuatro torneos, cuatro de cinco finales, encima, y ha jugado, en, en Lazio, en Olympus, en Ternara, en Ocilo, en Napoli, bueno, un montón de clubes, eh, ¿con qué club te quedás, y con qué torneo te quedás, de, de, de todos esos? Eh, de todos estos, a ver, el primero fue el más lindo, que fue en Napoli, porque, bueno, fue con el grupo de gente, que yo más mantengo relación, o que, con el que más me sentí querida, hasta la gente del pueblo, iba a la cancha, y es el primero, pero también me quedo, con el de, con el de Ternana, que le ganamos, ganamos la final, al equipo favorito, donde estaban las, brasileras, inclusive, brasileras de la selección, que hasta el día de hoy, las brasileras de la selección, de, de futsal FIFA, nos sacan tres cabezas, la selección de Argentina, entonces, bueno, para mí, deportivamente, eh, fue ese, esa final, porque, la verdad que, nos daban como, perdedoras, ahí nomás, en toda Italia. ¿Y por qué crees que, por qué crees que, que, que has estado tanto tiempo en Italia, y hoy seguís en Italia, es por, o sea, crees que encontraste, tu lugar en el mundo, y por qué has tenido, todo el éxito que, que has tenido, y que, bueno, seguramente, seguirás teniendo. No, yo creo que, por empezar, nosotros en Argentina, estamos acostumbrados, que no nos den nada, y, y más la mujer, entonces, vos si lo haces, ya lo haces por pasión, cuando vos lo haces por pasión, y no pensás nunca, que va a ser tu trabajo, o que vas a, a tener un retorno, cuando vos lo haces por pasión, yo creo que, que acá es lo mejor de vos, yo, a mí me preguntan, esto que me, esto que me deshijo ahora, y, yo la verdad, si me pongo, a pensar todos estos años, que pasaron, y, y tuviera que repetirlos, no, no sé si me salen, yo creo que fue muy, por, por, por ganas, me tocó estar en las finales, no sé por qué, en varias, más que otras jugadoras, y, y la verdad que son ocasiones, y son momentos, y ahí lo tenés que aprovechar a fútbol, y, bueno, yo creo que el argentino, está acostumbrado a eso, como te digo, al sacrificio, a empujar, y, después, lo notar, y está reflejado en la cancha. Bueno, en la primera división de, de Italia, como le dicen allá, el calcio a, a Cinco, no sé si me equivoco, ¿cómo? Allá le dice, o sea, o sea, te han nombrado varias veces, la mejor jugadora de, de la liga, ¿por qué crees que recibiste ese premio, y, y si crees realmente que, que te lo merecías, ¿no? En ese aspecto. Ah, bueno, no escucho bien, los, los premios, en las finales, decís vos, eh, yo los recibí, los recibí, los recibí tres veces, cuatro finales, claro, ¿por qué crees que se te dieron esos premios, y, si realmente lo merecías, y bueno, obviamente, ¿cuál, cuál fue tu reacción, después de, de enterarte que, que te iban, te iban a dar esos premios, ¿no? Puede ser, lo que pasa es que, yo tengo una, una mezcla, que a medida que avance, que avance el futsal, yo creo que, va a predominar más, la salonista, ¿no? El día de mañana, cuando sea más, ¿cómo te puedo decir? Más selectivo, porque así como, también yo jugo, Sala, Sala y Once, eh, también hay muchas, ¿viste? Eh, y, yo la verdad, tengo una mezcla, que, yo creo que en un momento, si bien, respeto, lo que me pedían los técnicos, o movimientos tácticos, cuando las cosas, no salen, hay que romper de algún modo, ¿me entendés? Claro. Eh, no sigo girando, no sigo girando, y esperar el espacio, eh, no sé si es de ansiosa, o, bueno, yo ahora estoy más tranquila, y lo noto, estoy más calmada, pero, eh, era impresionante, lo que era competitiva, y si perdía lo mal que me ponía, y bueno, por ahí, no sé si está tan bueno eso, a mí me coincidió, que cinco finales, gané cuatro, pero si las perdía, te imaginás cómo me ponía. Claro. eh, entonces, eh, nada, por ahí lo que, tenés ganas de competir, no podés perder, y bueno, yo me, me consideraba que en algún momento, alguien tenía que romper, sea para, para hacer un gol, o para dar pase gol, ese es el tema, después, eh, yo creo que, por ahí yo me, yo me veo las finales, o de Copa Italia, también que hemos ganado finales, Copa Italia, aparte de esos cuatro escudetos, también, 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 también otra Supercopa, esas son siempre finales, que también, también me ha tocado ganar, y yo miro los partidos, y hay un par de, de goles que se perdía, no sé, alguna española, alguna portuguesa, que si no hacían eso, no la estábamos ni contando, ni yo salía mejor jugadora, ni nada, entonces, para mí, es la ocasión, ¿me entendés?, que hay que, que aprovechar y estar, y después de jugar tanto, tanto tiempo allá, y bueno, como decíamos antes, en un, en un fútbol, en un nivel de fútbol, que es, eh, está bastante más avanzado, que, de lo que es acá, eh, ¿qué tanto cambia, no, la cabeza de, de una jugadora, después de, de pasar tantos años, en, en Europa, o sea, eh, ¿qué diferencias ve, y qué siente cuando vuelve, cuando vuelve la Argentina? Me imagino que la cabeza también madura, madura mucho en ese aspecto. Sí, un montón, porque bueno, no te queda otra, que es que acá, si vos no estás bien parada en cancho, no entendés, no, no podés jugar, no podés jugar, porque son cuestiones de lectura, y modos de juego, que, que van avanzando constantemente, año a año, si no vas con eso, no podés jugar, y bueno, yo en Mendoza, eh, noto, noto inclusive la diferencia, hasta, hasta los hombres, bueno, hace poquito, antes de la pandemia, alcancé a estar un mes nada más, entrenando a los chicos, la primera vez del, del supe, y, ahí en Mendoza, eh, un equipo de, de sala, de FFUSA, masculina, y, y bueno, obviamente, yo noté, eh, que veía cosas, que, que ellos no habían visto, y, entonces, bueno, me tenía fe, para poder entrenar, y estar con ellos, ¿no? Así que, por lo menos, me pasó, me pasó, que, que me gustaba, eh, por lo menos, los chicos, obviamente, eh, con respecto, por ahí, a la mujer, es más rápido, el juego, entonces, podía avanzar, en otras cosas, y, por lo menos, estuvo un mes, no más, pero me gustó, y bueno, ahora yo, eh, en el equipo de mujeres, que estoy acá, juego, y hay un equipo, en primera vez, de hombres, y, solamente tenía un técnico, y, justo un día, me puse a charlar, y, no tenía colaborador, y bueno, me preguntó, si yo quería, estar con los hombres, así que, yo entreno con mi equipo, y después viene, la cancha, en la cancha, siguen los hombres, que están en primera vez, y yo me, me saco lo mojado, lo transpirado, y me quedo en la cancha, con los chicos, en el entrenamiento, no a jugar, sino que, ayudar, yo, por ejemplo, agarro la primera parte, los primeros 40 minutos, claro, después ya, después ya están con el técnico, y, para vos, no, siendo, siendo mujer, cómo, cómo es, llevar un grupo de, cómo es entrenar, y dirigir un grupo de, de varones, siendo, bueno, en tu caso, siendo, siendo mujer, no, cómo, qué tan difícil, o qué tan fácil es, a ver, por lo menos, yo estuve en grupos de mujeres, siempre, y la verdad, que yo estuve con los chicos, ahí, en Mendoza, y de 10, o sea, no, no es diferente, claro, el tema, el manejo de grupos, se me hizo más fácil, pensé, que iba a ser más difícil, y, y la verdad, que yo me sentí muy cómoda, en ningún momento, no me prestan atención, ni nada de eso, porque obviamente, si fuera así, no, no estoy, porque lo hago, porque me gusta, así que, la verdad, que, eh, conseguí, eh, los chicos son bastante respetuosos, y, para ser amateo, eh, por lo menos, lo que le pedí, lo hacen, así que, a mí, por lo menos, con el tema de los hombres, eh, me encuentro muy bien, yo igual, desde Mendoza, yo soy del 87, cuando empecé a jugar, no había una mujer, así que, con los hombres, estoy acostumbrada, a relacionarme, Bueno, perfecto, eh, eh, cruzando, ¿no?, que, un poco, acortando las estancias, y cruzando el charco, si te tenés que quedar con, con un momento, que has vivido, en la, en la selección argentina, eh, ¿con cuál te quedás? Eh, si me tengo que quedar, con un momento, en la selección argentina, sí, antes, antes de hablar de, bueno, de Beijing, de los mundiales, que has jugado en futsal, de todo eso, de todas esas experiencias, ¿no?, con cuál te quedás, y cuál creás, cuál crees que ha sido la, la más valorable, en el sentido tuyo, de futbolista. en cuanto a la experiencia, eh, el de, el de Beijing, la Olimpiada, más por el, pero por el contexto, de todo, en general. después, en cuanto a competición, digamos que, yo te, yo, la mayoría de las, de los torneos, era sub-20, y, por ahí sabía jugar los segundos tiempos. Eh, y si vos me preguntás, con qué me quedo en la selección, la verdad, eh, yo no te digo, por ahí, ni México, ni Uruguay, ni Chile, ni todos los lugares que viajamos, ni Corea, ni, ni nada de eso, por ahí, yo te digo con el predio de AFA. Claro, ah, y, ¿por qué? ¿Qué tiene el predio? que, que no, que no tengan otros lugares. Sí, yo, no sé, eh, con la selección de sala, con la de once, por suerte, desde el 2006, hasta, el 2017, 18, he entrado siempre, y la verdad que, que cada vez que entro, no sé, me parece que, me, la, mi sensación en el cuerpo, es como si fuera la primera vez. Claro. Y he entrado muchísimas veces. Eh, por eso te digo, yo si me nombrás la selección, yo me quedo con, desde el complejo, mirando todas las canchas, con el predio. Y, me imagino que, a ver, en tu primera convocatoria, que, que fue en cancha de once primero, cuál, eh, no sé si, qué recordás de ese, de ese momento, y, y cómo fue, cómo fue ese momento tuyo, cómo me lo describís, después de, de que te hayan llamado por primera vez, o sea, qué, qué sensación, de qué sensación te acordás, y cuál fue la reacción que tuviste. Eh, mirá, en realidad, obviamente, que a vos te llaman un seleccionado, a todo el mundo, a quien no le gusta, ¿no? te digo la verdad, no había redes sociales, no había nada como ahora, no decían, yo quiero estar ahí, yo no veía nada. y si te soy sincera, desde que arranqué, eh, de chica, no sé, hasta los 24, 25 años, yo no me daba cuenta de nada, para mí ya era normal, yo, me doy cuenta de grande ahora, me doy cuenta de lo que viví, pero en su momento, hay sensaciones, pero no, no la tienten en qué sentido, cuando entraba al predio, pero yo no, no veía, un video, una jugadora, eh, una competición, que yo decía, quiero estar ahí, porque no la veía, hasta que no llegaba el día, de que viajaba, y competía ahí en la cancha. Y a la vez que, ¿cómo fue jugar un juego olímpico para vos, y cómo se vive todo eso, no? Eh, no, eh, disfrutás todo el viaje, imaginate que nosotras también estuvimos hasta con Ronaldinho, con varios jugadores, y, y nada, estás viendo siempre a tus ídolos, los cruzás, el viaje, la profesionalidad y todo, las canchas, eh, no, olvidate, obviamente es hermoso, son recuerdos que no, no olvidás. Eh, más que un mundial incluso, ¿no? Eh, más allá de que, bueno, en ese, en esa olimpiada, ustedes no, no, no estuvieron por ahí en, en la Villa Olímpica, o sea, estuvieron afuera de, de ese lugar, pero, se vive incluso por ahí, más, más que un mundial, vos que has jugado también mundiales de, de fútbol sala. A ver, yo de sala, eh, por Conmebol no existe el mundial, no sé si, todavía es así, siempre fueron sudamericanos, y de fútbol once fueron sudamericanos, y de fútbol once jugué sudamericanos, panamericanos, las olimpiadas, y, y mundial yo jugué el sub-20, que creo que fue el, el único sub-20, o el, el único grupo que clasificó de juveniles hasta el día de hoy, creo, al mundial de Rusia. Y para, y después, bueno, después de, de esos Juegos Olímpicos, a vos te toca, bueno, empezar y escribir la historia dentro del, del, del futsal, eh, ¿por qué decidís, no, cambiar de, de cancha de once a futsal, y, eh, por qué, que, qué tan difícil para vos fue dejar, eh, la cancha de once, donde ya había jugado en River, había jugado, eh, un juego olímpico, había estado en lo más alto de la selección, ¿no? Me imagino que tampoco fue tan fácil, eh, pasar a otro deporte, porque es otro deporte, prácticamente. Y, eh, en realidad, yo lo sufrí mucho, lo que pasa es que, en mi época, el fútbol once, pero, o sea, lo que pasó en la época del mundial, que ya se miraba un poco más al femenino y a la selección, no se lo imaginaban, ni las, ni las mismas chicas, que hicieron las notas, y que lo dijeron. Eh, imagínate, en mi época, no pasaba nada, ni iba a ser, eh, ni tan profesional, al menos que jugara, no sé, en Estados Unidos y Suecia, y yo, no veía ni videos, no sabía ni quién jugaba. Entonces, era lo que yo sentía, ¿viste? Eh, pero no porque yo viera algo. Entonces, yo lo veía siempre muy lejos, el tema de, y cuando yo vine, cuando yo vine acá a España a jugar, y me llamaron de Italia, 2008, te hablo, desde el primer mes, desde el primer mes, eh, me pagaban, ¿me entiendes? Y a mí, se me empezó a complicar, en el sentido que al año siguiente, me pagaban más, porque, obviamente, me quería un club, me quería el otro, y así fue, más o menos, durante cinco, seis años, y jugar al once, no estaba muy, no era muy vistoso, y si iba a ir al once, iba a recibir un viático, y bajaba cuatro veces, de lo que a mí me pagaban, en el sala, como jugadora. Entonces, me parecía mucho, y vos vas a decir, eh, no, pero que, que era solo la plata, no, obviamente, pagaban menos, porque había menos sponsor, menos visibilidad, no había onda, digamos, como para cambiar. Y, y después, en un momento, vos haces un montón de cosas, porque querés carrera, o porque querés probar, o porque experimentar, pero cuando ya pasaste los 25 años, fuera de tu casa, eh, por ahí, ya no es tanto la experiencia, vos decís, ok, me voy a dedicar a esto, si me dedico a esto, lo hago bien, y vos, en automático, empezás a moverte, por el contrato. Claro. ¿Me entendés? Porque, también tenés que buscar el objetivo, y que valga la pena, que estés lejos, lejos de tu familia. Yo que sufro estar, lejos de Argentina, por lo menos, para mí, en mi cabeza, es así. ¿Y cuándo se, claro? Sí, sí. ¿Y cuándo por ahí creíste, que fue, el click, cuándo pegaste el click, y cuándo dijiste, que por ahí, te podía ir mejor en futsal, que en cancha de once, cuándo, cuándo diste ese, ese cambio, ¿no? de, de la cabeza, ¿no? cuando, cuando, cuando yo hice el click, eh, te das cuenta, porque, no sé, ibas a jugar, eh, finales, y nos ponían a la par, con el masculino, y la, y la cancha estaba completa, ¿entendés? Había cuatro mil personas, seguro, tres mil en alguna final, no sé, más la, la directa de internet, eh, había mucho movimiento, un club te quería, te quería el otro, y, y bueno, y te empieza a gustar, y ya quedás en esa, y como te digo, eh, para ser del ochenta y siete, y esa época, eh, inclusive, yo lo comentaba, con gente, obviamente, cercana, y me decía, vos estás loca, que vas a caer ese contrato, eh, no lo gano ni entre años, laburando, me decía, entonces, eh, por ahí te quedás pensando, y, y nada, eh, seguís en esa, aparte que obviamente le agarrás el gusto, porque, tal vez si no llegaba a las finales, si no tenías ese estímulo, que Jimena, Jimena, o, ese cariño que por ahí sentías acá en Italia, o lo que ibas haciendo, capaz que no era lo mismo, y a lo mejor en algún momento, si tenía que probar fútbol once, lo hubiese probado, no sé, acá afuera, después yo cuando volví a Mendoza, jugaba fútbol once. Y, bueno, para, y, bueno, volviendo por ahí un poco a lo, a lo que es Mendoza, ¿no? después por ahí, de estar bastante tiempo afuera, y, y, bueno, vivir en, en un lugar donde el fútbol es totalmente diferente, no solo el fútbol femenino, sino el fútbol en general, porque, es una realidad, vos cuando volvés a Mendoza, ¿qué ves en Mendoza, a lo que respecta, el fútbol femenino, ¿qué tanto ha cambiado, de la época que te fuiste vos, y, y, de lo que es ahora? Se cortó, no entendí la pregunta. No, no, te preguntaba que vos cuando volvés a Mendoza, ¿qué diferencias encontrás, no? De, de la época que te fuiste vos. ¿Qué diferencia encuentro en? Eh, o sea, de, de la época que te fuiste vos, a, a, a lo que, a lo que ves ahora, ¿qué tanto ha cambiado, en estos años? Ah, eh, que noto, que noto de mejoría en Mendoza, digamos. Sí, sí, sí. No, obviamente, obviamente bastante. Igual, en cuanto, en cuanto a nuestro país, a nuestra provincia, siempre digo, sobre todo en Mendoza, porque tal vez en Buenos Aires ha crecido un poco y un poco, ¿no? De nivel sponsor, clubes, dirigentes y jugadoras. Pero en Mendoza, para mí, lo único que van creciendo son las jugadoras. Cada vez Mendoza saca más jugadoras, cada vez Mendoza saca más jugadoras, saca más jugadoras con pie, cada vez hay más chicas jugando, le ponen la mejor, y si va en un equipo o algo, también se nota el pie mendozino. Entonces yo veo que el crecimiento, sobre todo, es de las jugadoras en Mendoza, no tanto del ambiente. ¿Y por qué crees que saca tantas jugadoras, porque saca un montón de jugadoras, tanto a nivel local como internacional? Yo creo que porque hay más potreros, yo creo que vos vas a Buenos Aires, si bien en Argentina la línea sufre lo mismo, porque que hagan el contrato profesional de futbolón, si te pagan 15 mil pesos por mes, yo no sé dónde está lo profesional. Pero es siempre que está falta de apoyo, pero ya encontrás cancha de un cierto nivel. En Mendoza vas a jugar, digamos en cancha con césped alguna que otra, pero si no jugás en tierra, y ahí hay que dominar la pelota. Yo calculo que es eso también. Y lo otro es porque también las jugadoras salen haciendo los deportes, sea sala que once. Entonces las jugadoras que están en futbol once, también por lo general ha hecho sala. Bueno, para llegar a la parte final, de la entrevista, te quería preguntar cómo ves también, hoy después de tantos cambios que hubo y tantos años que pasaron, cómo ves la actualidad, tanto del fútbol femenino como del futsal femenino en la Argentina. No, creo que como te digo, en todo. A ver, pero siempre noto que más de parte de la jugadora. Igual también, por ejemplo, en Mendoza, en la Liga Mendozina, ya hay una presidenta del fútbol femenino. Por ahí, como te contaba antes, que yo tenía el espacio para trabajar con los chicos, con los hombres, también. Entonces también creo que le están dando un poquito más de espacio a la mujer en general. En el futsal en Buenos Aires creció muchísimo y bueno, vas notando esas mejorías que después de atrás, con el tiempo, se van sumando a las provincias. ¿Cómo lo ves también? ¿Crees que está a nivel sudamericano, ha evolucionado? ¿Cómo lo ves también comparado a los otros países del continente? ¿Y si crees que sigue estando lejos, muy lejos de Europa? No, prácticamente lo mismo. Yo lo que sigo viendo y se sigue remarcando, se marca mucho, es que el sudamericano obviamente sale con una individualidad más importante que el europeo. y el europeo es mucho más táctico. Pero bueno, yo creo que igual eso, por ahí yo lo veo un punto a favor del sudamericano porque la parte táctica, el razonamiento y todo, si después agarrás envión, la encontrás, la adquirís de a poco. En cambio, el europeo, el potrero no lo tiene más. Claro. ¿Y vos creés que bueno, con todo por ahí el boom y todo lo que lo que se ha generado el año pasado con el tema del mundial y bueno, con la actuación de la selección de cancha de once, ¿crees que fue fundamental también para que se evolucionen en muchos aspectos? ¿O creés que por ahí si no hubiese pasado eso o no? O sea, si no, por ejemplo, si Argentina no iba al mundial no se iban a generar muchos cambios. Yo creo que si no pasaba eso gracias a la gente por ahí, las redes sociales, los medios que estuvieron apoyando mucho, yo no sé cuánto cambiaba de parte de la dirigencia como mejorar la cantidad de entrenamiento, los encuentros. Nosotros íbamos a entrenar dos semanas e íbamos a la Olimpiada. cuando un olímpico se está entrenando cuatro años nosotros íbamos sin exagerar un mes. Entonces no podés sincronizar nada, no podés ver nada, no podés afianzar nada con un equipo en un mes. Y menos que, menos en esa época donde la competencia inclusive en Buenos Aires que está más avanzada, la única competencia que había era Boca y River entre ellos. Después jugaba Boca femenino o River y a los otros equipos le clavaba cinco o seis goles, me acuerdo. ¿Y cómo lo ves de acá a un futuro, a corto y a largo plazo, de cinco a diez años por ejemplo? ¿Cómo crees que va a evolucionar y qué crees que por ahí le falta para llegar a equipararse un poco más con lo que es Europa y bueno, con los otros países del continente también? Y yo creo que la parte formativa, porque por ejemplo hoy en día con el fútbol femenino en fútbol once los sponsors ya aparecieron. Adidas, Nike, Rexona aparecieron. En la selección, en lo que es la organización y AFA ya le está dando más estímulos a las jugadoras y más encuentros respecto a otros años. Así que yo creo que ha avanzado muchísimo. En ese sentido han avanzado mucho, sea la AFA y la selección con la cantidad de encuentros y los entrenamientos que le está dando al femenino que los sponsors. Así que yo creo que lo que más hay que apuntar son a las bases juveniles que justamente estamos hablando de eso y dentro Diego que es el técnico de la selección son las bases o sea ya tendrías que tener en vista chicas de 13 años para poder formarlas y no perderle no perderlas de vista tal vez con un encuentro cada tanto pero que la chica se vea y se sienta estimulada de que ya la tienen en cuenta así que yo creo que no sé yo llevo a tener 13 años y la selección me dice que va a tener en cuenta ya tenés que tener una preparación física y todo atlética tenés que tener profe tenés que tratar de ir al gimnasio de cuidarte y todo y apuntar a eso pero desde los 13 años no desde los 20 eso falta en la Argentina que creo que se está logrando tenés otro estímulo hoy en día en la sub 17 hay 4 o 5 mendocinas una de las chicas que va justamente ahí al gimnasio donde estoy yo Aldi tiene otro estímulo yo obviamente siempre le cuento por ahí lo que viví las cosas lo lindo del predio y vos ves que le dan una ficha le dan algo no falta nunca está ahí está metida y eso está bien y eso te lo genera que ella tiene 17 años y ya ha ido 4 o 5 veces al predio ¿me entendés? claro entonces yo creo que empezar a darle estímulos a las a las más chicas es fundamental por ahí cuesta porque cuesta por el tema económico no vas a tener una chica entrenando de 13 o 14 años siempre en el predio por el tema del colegio por los gastos pero sí hacerle saber de que la viste de alguna vez darle una oportunidad a un amistoso y que se llenen una ficha entonces esa nena se va con otra cabeza para su provincia y bueno hablando un poco de los hinchas los hinchas por ahí pueden ilusionarse con el regreso de Jimena Blanco a la selección y por ahí verla en el fútbol argentino o crees por ahí ya como que ya pasó mira yo en mis años lo que tuve es que fui muy exigente y y la verdad no sé no sé te digo que si me decís vamos a jugar un picón con cualquiera de las chicas de la selección voy mañana pero no tengo no tengo problemas pero de ahí a en fútbol 11 por lo menos son muchos años que en realidad yo hago otro tipo de preparación digamos todo sobre el reducido sobre lo corto digamos y por ahí te quita el tranco y todo igual he ido a jugar fútbol 11 en Mendoza y estoy por cumplir 33 años y todavía va bien pero pero no no creo con el tema de la selección tendría que meterme un año en la cancha de 11 de pretemporada mínimo pero bueno si si me gustaría obviamente si alcanzo a estar también en la de sala por ahí yo también soy consciente que que el sala está creciendo y van armando de abajo y y yo que el sala es un deporte más reducido y por ahí tenés que quitar solamente a 15 jugadoras 15 jugadoras que le tenés que dar un roce porque en futuro las necesitas bueno acá abajo están poniendo Borrelo anotado blanco acá ponen abajo es que no sé si por ahí serán las más indicadas para hablar de este tema pero crees que por ahí se puede llegar a se puede llegar por ahí a generar una selección más competitiva competitiva aún no de de la mano de Borrelo o crees que por ahí hay que hacer un cambio ya porque está hace como 20 años Borrelo ya digamos que digamos con el último seleccionado digamos estuvieron bien las chicas por ahí depende obviamente como te digo como te lo dije conmigo misma también hay otras chicas ya que creo que superaban los 35 años y y por ahí si me preguntan y si necesitas darle más minutos como los partidos mundial directamente a a una Dalila me entendés a nivel personal que cómo te ves de acá un futuro o sea a nivel profesional cómo te ves de acá a corto plazo después por ahí bueno te quedan un par de años todavía en la actividad pero te ves después del retiro como como entrenadora como dirigente incluso cómo cómo crees que va va a ser tu futuro de acá a un par de años a futuro mira por ahí me lo preguntan varios y hace poquito como te dije entrené un grupo de hombres en Mendoza ahora estoy con un grupo acá en Italia y me gusta me gusta el problema es que yo a veces pienso que no que no nací como para esto es porque convengamos que el fútbol también a mí a mí en lo personal me quitó mucho me quitó mucho tiempo me quitó tiempo con mi familia me quitó amores me quitó mucho porque elegía siempre el fútbol entonces por ahí uno se pregunta hasta cuándo porque convengamos que si yo te tuviera que dirigir o dedicarme a esto tengo tengo lugar en en Italia tal vez en Argentina es medio amateo si bien te dan un viático como para ayudar no no puedes dedicarte a eso digamos entonces entre el trabajo dirigir amatorial y después querer tener tu vida privada a veces no te dan los tiempos entonces bueno por ahí y si tuviera que seguirlo acá en Italia chau directamente me fui me fui a Argentina que es lo que yo no quiero entonces bueno tengo una pelea con mi yo interior siempre y la verdad hice muchos años acá pero siempre queriendo estar allá yo iba dos veces por año para que te des una idea Argentina hubo un año un año que fui 13 días o sea para las fiestas porque no tenía más permiso así que nada es un poco como todo no me imagino no me pongo no porque no me guste o porque no lo quisiera pero por ahí tengo otros frenos porque lamentablemente o por lo menos con la mujer o con nosotras en estos niveles fue una cosa u otra no ganamos millones claro y con y con las pumas volverías a jugar más allá por ahí después de estar no estar en actividad profesionalmente ¿con las pumas? con las pumas con el equipo de todas las veces todas mis vacaciones que fui para allá yo jugaba en las pumas por ahí alguna que otra vez me venía con media lesión para este lado y bueno me lesionaba el segundo día acá porque si llegaba así no siempre jugué siempre jugué cuando cuando salí de cuando iba de mis vacaciones para allá allá era plena temporada así que seguí ahí